Inmersivos, interactivos, no hay acervo en el barroco, son paredes y paredes y paredes de un gran edificio que generó una gran deuda para los poblanos, pero así fue, ahora hay que sacarle utilidad, tiene formas de control financiero enormes por parte de quienes se hicieron dueños de esa obra, de ese crédito, y ahora tenemos que sacarle utilidad y por eso lo convertimos en museo interactivo y museo inmersivo, va a estar muy bonito, se los aseguro.